Ven a ser parte del Estilo Baby en uno de nuestros nueve concesionarios. Estamos emocionados de que trabajes con nosotros. Aplica hoy. Sean ustedes bienvenidos al último capítulo del año 2023 de Flow con Florido, el número 35. Gracias por haber estado con nosotros todo este año, por compartir, por fluir, porque pase lo que pase en este planeta, lo único que nos resta es poder fluir. Y de esto se trata Flow con Florido y por eso me encanta hacer estos análisis de lo que sucede y precisamente vamos a hablar de cómo vamos a cerrar este 2023 para que más o menos tengamos herramientas de cómo vamos a enfrentar el 2024. Así que bienvenidos a este capítulo de Flow con Florido. Y empezamos hablando precisamente de unas palabras que hace referencia el Papa. Y el Papa argentino habla de una dictadura a través de la tecnología. Con todos estos temas que estamos hablando nosotros de la inteligencia artificial o artificial intelligence. Pues muchos ya hemos empezado a utilizar el ChatGPT y otras herramientas para poder ser más productivos en nuestro trabajo. Que sin duda nos sirve muchísimo para todo lo que realizamos. Pero al mismo tiempo, nada más en los Estados Unidos se habla de que ya a partir del año 2026, por ejemplo, a los vehículos y hablando de carros, gracias a Baden Automotive, que es nuestro patrocinador de vehículos que usted los consigue aquí en el Low Country, la marca que sea. Y hablando de los carros a partir del 2026, entonces, Estados Unidos le va a poner aparentemente un chip a los motores, donde, por ejemplo, si usted se pasa de velocidad, la policía lo quiere detener, simplemente le apaga el motor. O, por ejemplo, si usted se mete a una highway, una avenida de alta velocidad, y usted quiere ver hasta dónde da su motor, pues el motor no le va a dar más de lo que indica la velocidad máxima, porque está todo controlado bajo la inteligencia artificial. Pues, así lo ha dicho el Papa. El Papa Francisco dice que debe existir un tratado para regular, porque dice lo que viene, muy seguramente va a poner en riesgo, y hasta podemos llegar a tener una dictadura tecnológica. Así lo dice el Papa. Pues interesantes palabras del Papa, porque precisamente, pues este año 2023, la inteligencia artificial se metió, y efectivamente se quedó, y seguramente aquí por adelante será una gran herramienta para todos nosotros en diferentes campos. Bueno, pero empezamos hablando, también dándoles las gracias a Conquest, la aseguradora, para estar tranquilos, siempre su casa, su carro, todo, asegúralo con Conquest. Con Carolina Rangel ya se cierra el tema de los seguros de salud en Estados Unidos, pero si usted necesita pegar una manita, llame a Carolina Rangel. Igualmente, Zach, nuestro abogado de accidentes, Zach Naer, está siempre ahí para ayudarlo. Perezoso Coffee, que estamos aquí siempre disfrutando de este cafecito. Sueño Med, una clínica espectacular para todo lo que usted necesite, trastorno del sueño, ortodoncia y demás en Bogotá, Colombia. Y David Pinzón, nuestro asesor de finanzas, que le ayuda a proyectar su futuro para que se pensione bien, para que utilice las herramientas del mercado financiero en los Estados Unidos. Así que, gracias a ustedes, porque han estado aquí todo este año 2023, ayudándonos a promover el flow con Florido, y poco a poco vamos nosotros aumentando. Así funcionan estas plataformas, con seguidores, con personas como usted, y por eso, regálenos un like, suscríbase, para poder siempre fluir con los diferentes temas que tocamos acá. Bueno, vámonos para Venezuela y Estados Unidos, porque vamos cerrando el año también con un acontecimiento que nos ha dejado con la boca abierta. Hace tres años vimos cómo se capturó en Ciudad del Cabo a un personaje, el testaferro de Nicolás Maduro. Sí, al dictador de Venezuela. El que le lavó el dinero, el que le organizó los negocios, el hombre clave. Una ficha que muchos expertos dijeron, teniendo a esta persona encarcelada en los Estados Unidos, se le encontrará la caída a Maduro. Y, oh sorpresa, sin duda, se ha logrado hacer un canje de prisioneros entre Venezuela y los Estados Unidos. Aproximadamente 48 prisioneros, entre defensores de las políticas y libertades, como ciudadanos estadounidenses fueron liberados de cárceles en Venezuela, a cambio de este personaje, de Alex Sapp. Pues Alex Sapp llegó a Venezuela, se presentó, habló de la vida, dio las gracias a su familia y, por supuesto, al dictador Maduro. Pues nos queda un mensaje complejo de analizar. Y lo dejo a usted para que haga también sus opiniones, para ver cómo fluimos. Porque el gobierno Biden le ha dado mucho, le devolvió dinero a Maduro, le abrió oportunidades en las cuentas, le devolvió a Sapp. Conclusión del asunto, Venezuela la ha visto grave, poder salir de su crisis política con este gobierno. El gobierno, sin duda, pues veremos qué va a pasar, porque en el año 2024, pues vamos a tener también las elecciones el 5 de noviembre aquí en los Estados Unidos. Y demócratas y republicanos estarán en el debate para ver finalmente cuál va a ser el presidente. Que eso también está bastante complejo, porque incluso hasta Trump ya aparentemente hay un estado que no lo va a dejar participar. Y con que solamente eso pase, pues quedaría por fuera de la carrera presidencial. Pero aquí ustedes ya se dieron cuenta. Cualquier cosa puede pasar. Si Alex Sapp recuperó su libertad, pues imagínese, cualquier cosa puede pasar. Así que eso nos queda de reflexión. Bueno, ¿será que algún día realmente Venezuela va a poder recuperar su libertad y su democracia y volver a ser un país pujante donde la gente disfrute vivir en Venezuela? Pues con estos hechos que cerramos en el 2023, lo dejo a su reflexión para que usted me dé su opinión. Bueno, nos vamos ahora también acá a Israel y Hamas, porque ese ha sido el otro acontecimiento bastante delicado que hemos podido ser testigos durante este año 2023. Pues la situación, ahorita el secretario Blinken, Anthony Blinken, dice que se debe desescalar el conflicto en Israel, que ya debe bajarse la intensidad. Pero Israel dice que no puede dar su brazo a torcer, que jamás es un grupo terrorista y que son ellos o son los otros. Y que efectivamente hará todo lo posible para que jamás no vuelva a molestar a Israel. Pues han sido muchas las situaciones complejas, víctimas y demás, además de las metodologías utilizadas por jamás de construir o a esconderse debajo de los hospitales y las escuelas, que lamentablemente ha dejado a una gran cantidad de menores de edad como víctimas de este suceso que hemos podido presenciar en el planeta. Pues así cierra el mundo, sin solución a este problema. Al igual que si nos vamos a Rusia y Ucrania. Tampoco. Otro año que se fue, vino Zelensky. Le dijeron que le quedaba un presupuesto de aquí de los Estados Unidos. Entonces el 2024 seguiremos con problemas allá, entre Rusia y Ucrania. Jamás, Israel y el mundo. Por lo menos para este lado de las Américas, difícil. Porque si le sumamos a esto y nos vamos, por ejemplo, para el caso de Colombia. Pues Colombia, hoy con Gustavo Petro, está feliz. Que su amigo Maduro se sigue posicionando, habla, insulta, hiere la libertad a la democracia. Y Petro ahora dice que se viene consolidando esos grandes negocios entre PDVSA, que es la petrolera venezolana, y Ecopetrol. Pero eso sí, va por el mundo, don Petro. Eso fue lo que hizo en el 2023, como ya se convirtió en el presidente de Colombia que más ha viajado, que más huella de carbono ha esparcido por el universo, como él lo diría. Contaminando. Pero va y dice incoherencias en cada espacio internacional. Algo que nos deja supremamente mal parados a los colombianos. Siento pena por ese gobierno hoy de Colombia. Siento pena hoy por mis hermanos colombianos que no hemos logrado entender lo que sucedió. Pero, miren, si Gustavo Petro realmente quisiera la paz total, su lema es que su gobierno es la potencia mundial de la vida. Ese es el lema que maneja de su gobierno. Si él tanto quisiera eso, el primer ciudadano que él dejaría libre hasta podría darse un baño de flores en materia de amnistía sería a un general que es Arias Cabrales. Este general fue el único que a través de la justicia penal militar pudo poner preso a Gustavo Petro. Pero para Gustavo Petro es una victoria política tener preso y decirle a ese general que se someta a una justicia que es ilegítima, que es la justicia especial para la paz creada por Juan Manuel Santos y su combo para vender la dignidad de los colombianos nada más y nada menos que la pobreza mental de quienes gobiernan Cuba. Y allá donde se burla, por ejemplo, el ELN, que es el otro grupo terrorista que nos tiene azotados a los colombianos. Entonces las incoherencias, la falta de sentido común hace que Colombia hoy sea un país más pobre. Pero el gobierno de Petro, de la mano del gobierno de Maduro, ahora inyectando dinero, creciendo la burocracia, creando ministerios como el Ministerio de la Igualdad y demás para que más colombianos dependan de este gobierno. Y el día de mañana, pues pase lo que sucede en Venezuela. El que se agarró del gobierno sobrevive, pero el que no, no. Entonces hay que tener cuidado Colombia. Algo muy bueno del 2023 es que, por ejemplo, en Colombia las principales ciudades lograron elegir candidatos que hoy van a ser alcaldes a partir del primero de enero. Muy buenos. Entonces esperamos que Bogotá, por fin, llegue a ser la capital de los colombianos. Una ciudad decente, bella, hermosa, que es mi ciudad. Igualmente Barranquilla, igualmente Medellín. Recuperen la importancia que son como ciudades. Eso será, de alguna manera, una balanza que llegará a equilibrar las circunstancias actuales por las cuales atraviesa Colombia, que son bastante complejas, pero que deben enseñarnos que para el futuro ya se logró todo. A los grupos, mejor dicho, si Fidel Castro estuviera vivo, estaría feliz fumándose su puro y disfrutando y diciendo que cuando él contagió desde 1960 el cáncer del socialismo por Latinoamérica, hoy, 2023, se ven los resultados. Estaría feliz, dichoso. Pero no está. Pero lo cierto es que sí, los que estamos viviendo las consecuencias somos nosotros, nuestras generaciones. Pero el problema es que los jóvenes de hoy no quieren estudiar, no quieren entender de la historia. Entonces démonos cuenta que ya ese discurso del socialismo pues llegaron al poder, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua, en Cuba. Y ya debe quedar claro que no sirven para producir bienestar al ciudadano. Ojalá eso lo podamos aprender para proyectarnos mucho mejor en los futuros años. Bueno, así vamos cerrando este año en el continente americano. El año próximo serán elecciones en Estados Unidos. Esperemos que la dinámica política mejore para bien. Igualmente a usted le vaya muy bien deseándole los mejores éxitos, bendiciones, salud y vida para su familia. Porque como dice Steve Hawkins, mientras haya vida hay esperanza. En el mundo cinematográfico, este 2023 hubo dos películas muy interesantes. La primera, la película Simón. Una película de unos productores venezolanos que hace referencia a la inmigración precisamente venezolana. Una película filmada en la ciudad de Miami que recomiendo la, vean, porque nos deja una reflexión y cualquiera que haya sido inmigrante en algún punto de la película se puede sentir identificado. Por otro lado, y lleno de críticas, está la película Napoleón que también cierra este año 2023, donde unos dicen que sí se ajusta a la historia, otros dicen que hay capítulos que no se ajustan, que efectivamente eso fue, mejor dicho, una colcha de retazos. Lo cierto es que para quien no estudió la Revolución Francesa y conoció un poco de las batallas de Napoleón, pues por lo menos en el cine hoy hay una película que usted puede observar y sacar sus propias conclusiones. Por otro lado, pues finalmente estamos ya cerrando el 2023 y solamente nos resta dar gracias, gracias y fluir, porque la vida nos trajo acá, estamos vivos y mientras estemos vivos vamos a fluir y pase lo que pase, hay que fluir, señores. Así que los dejo con esta reflexión que nos llega, que dice, cada minuto alguien deja este mundo atrás. Todos estamos en una fila sin saberlo. Nunca sabremos cuántas personas están delante de nosotros. No podemos movernos de la fila, no podemos salirnos de la fila, no podemos evitar la fila. Así que mientras esperamos en línea para un día partir, hay que hacer que estos momentos cuenten. Hay que tener las prioridades con nuestras pasiones. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que conocer nuestras cualidades. Hay que compartir con las personas que queremos. Y por supuesto, hacer el amor, generar la paz y vivir arreglados para que disfrutemos el día a día. Pues asegurémonos de que este 2024 esté lleno de esos éxitos con nuestra mejor actitud. Esa es la invitación. Y cerramos con una frase de Napoleón Bonaparte que dijo, la imaginación gobierna el mundo. Gracias y vamos a fluir en este 2024 aquí con Flow Conflorido. Y muchas gracias. No nos podíamos ir sin, de antemano, también darle gracias a Barbaria Producciones, a Live The Magazine, a Latinx Today, a todos quienes han hecho posible que Flow Conflorido hoy exista en las pantallas. Muchas gracias a ustedes. Y finalmente también, Argentina. Inició la era mi ley. Ojalá le vaya bien. Ya empezaron las protestas, ya empezaron las denuncias. Vamos a ver si puede gobernar. Del polo sur al polo norte que haya mucha prosperidad. Gracias y nos vemos en el 2024. Flow Conflorido.